Do you notice on the beat? Bebe, seré tuyo por esta noche Prepárate bebe porque hoy yo quiero comerte toda Ay te las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebe yo quiero comerte toda Ay te las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Ay te tienes seca yo te mojo toda, yo te mojo toda Bebe, todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila, no tengo prisa Que la noche joven y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comentan No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame un Snapchat eso, no se fui tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoqué Porque hoy yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dices bebecita y nos vamos a toda Chima, chima, chima Contigo tengo fantasía de te la hay Esposa y corre a saber lo que hay La bonga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto, con cojones Siempre usando el condón y pa' colmo Te pones todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tú to' to' late por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby, ¿por qué quiero maltratarte toda? Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Con tu ninguna tú le ganas toda Te hicieron para mí No sé por aquella noche que te dupe Apreciando todas tus desnambles Cuando mi lengua corre a toda tu piel Me hicieron para ti No supiste cuándo ahorita vas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Qué rico es fumar antes de comernos El destino no cambió todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Tienes algo más cabrón y olvídate de ver Además del sexo Mami, quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a toda Contigo voy hasta ayer Como quieras papi, rápido, lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo boom haciéndolo Olvidándonos el reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a media y tú me desató Quédate conmigo y piche a la toa Como yo ninguna yo le gano a toa Vengo mermelo Yo quiero comerte toda Él te lo hace a media y yo te beso toda Quédate conmigo y le piche a toa Me dice bebecita y nos vamos a toa Pa' comerte toda Yeah 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 Andres 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 Suelo nuevo, limitless records No me llevan seguro que tú sigues con tu novio, si tú tal Yo soy el único que te comento, ah Dime Alex Rose Yo no sé si tú estás aborrecida Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo?